...de Van der Holyfield, un hombre muy muy duro y con un récord excelente, Javier. Tiene un buen récord, efectivamente, un récord con desconocidos, pero un buen récord. Tiene 21 combates disputados, 19 victorias, una derrota y un combate nulo. Empezó como crucero y hoy milita en el peso pesado. Es canadiense, de origen irlandés y actualmente está considerado el duodécimo del mundo, según las listas del Consejo Mundial. ¿No consideras demasiado arriesgado una pelea de Van der Holyfield cuando ya parece próximo su enfrentamiento con James Buster Douglas para el próximo mes de septiembre? Ni yo ni la gente de Holyfield no ha visto a Magdana como un rival peligroso. Holyfield ha aceptado esta pelea como rodaje para su gran combate en septiembre ante Buster Douglas. Y a priori yo creo que Magdana tiene muy pocas posibilidades, aunque en honor a la verdad hemos de decir que son muy pocos los boxeadores dentro del peso pesado que tienen alguna posibilidad con Van der Holyfield. El público animando en el Trump Plaza a este hombre, al canadiense de origen irlandés. Ahí tiene la bandera de Irlanda, James McDonough, que tiene hoy un mal cliente. Van der Holyfield, ahí está el árbitro, Joey Cortés. Además la gran mayoría de los adversarios de este hombre, de Magdana, son totalmente desconocidos. Y yo pienso que quizás sea este el adversario de menos entidad de Holyfield desde 1986. Y ahí está tu hombre, tu ídolo, Evander Holyfield. Efectivamente, le tengo mucha confianza a Evander Holyfield, muy serio. Sale muy concentrado, comentaba que espera su oportunidad, que tarde o temprano se la tienen que dar. Y ese día no va a perdonar y ese día va a llegar en septiembre cuando James Buster Douglas, el flamante campeonísimo de los pesos pesados, se encierre en combate supermillonario con Evander Holyfield. El inseparable, el manager Ludua, precede a Holyfield, como siempre, con tranquilidad, acercándose al cuadrilátero. Es un hombre que no es nada espectacular, muy serio. Parece que tiene todavía las viejas normas del boxeo amateur, saluda incluso como los amateurs. Es un hombre, desde luego, con una compostura perfecta en el cuadrilátero. El pasado día uno, en el triunflaza de Atlantic City, es precisamente donde se celebró este combate. Por consiguiente, hace escasamente una semana, Evander Holyfield, campeón del continente americano y aspirante oficial, además, al título del mundo, como hemos dicho antes, en poder de Buster Douglas, ponía voluntariamente su entorchado ante el norteamericano, como hemos visto antes, Seymour Maddana. De Holyfield, que ven ustedes en sus pantallas, podemos decir que conquistó esta corona al batir por KO en dos asaltos, al campeón sudamericano de la división, el brasileño Adilson Maguila Rodríguez. Más tarde, lo revalidó ante el nuevo fenómeno del peso pesado, el jameicano Alex Stigward, quien, por cierto, llevaba un récord impresionante de 24 victorias en 24 combates con 23 locaos, casi nada. Hasta su confrontación con Holyfield, cuando están presentando ahora a McDonough, esa noche del pasado noviembre, y en Atlantic City, Evander Holyfield le derrotó inapelablemente por KO en el octavo asalto. Aquí tiene ustedes al irlandés, un púgil pecoso, un hombre joven, un hombre que a mí me da la impresión, Jaime, de que únicamente la gran bolsa que percibe esta noche, 225.000 dólares, ha podido ser lo que le ha incitado a aceptar este enfrentamiento, que él y sus mentores saben que es muy difícil. Efectivamente, la oportunidad de la gloria después de que James Buster Douglas derrotara a Mike Tyson, como hemos venido repitiendo en innumerables ocasiones, el campeonato mundial de los pesos pesados está muy abierto y vamos a escuchar la presentación de Van Der Holyfield, el gran retador. El campeonato mundial de WBC, el campeonato mundial de WBC, el campeonato mundial de WBC, Evander Realdeal, ¡Holyfield! ¡Holyfield! Ahí es nada, casi nada. Observen ustedes cómo saluda. Serio, circunspecto. No es nada dado a los alardes. Un hombre formidable. Tiene un cuerpecito. Bueno, un cuerpecito. Yo diría que tiene un cuerpazo, efectivamente. Tiene un cuerpo sensacional. Tiene una estatura muy bonita, un 86. Su peso esta noche es de 210 libras, 95 kilos, 254 gramos y 27 años. Está ahora justo, justo en el momento dulce. Yo creo que está en el clímax de su carrera deportiva. Vamos a ver cómo se encuentra Evander, Holyfield. Ahí le tienen el medallista de bronce del gran equipo de los Estados Unidos en las Olimpiadas del 84 en su última pelea antes de disputar la corona mundial de los pesados. Sale como una exhalación el fúgile blanco. Estamos en el primer round. Ahí está el irlandés, Magdana, que sale dispuesto a ganar por la vía rápida. Ahí a Holyfield. Ahora se ha caído, no ha habido ningún problema. Qué fuerte ha salido el muchacho. Ha salido, ha salido. Dispuesto, dispuesto a vender cara a su derrota. Y vamos a ver, porque es un hombre indudablemente muy valiente, pero enfrente tiene un auténtico maestro. Ahí está atacando durísimo el aspirante. Magdana, un hombre muy fuerte, muy valiente, seguro. Eso está garantizado. Es un hombre que han dicho que lo da todo en todas las peleas. Muy tranquilo. Su rival, Evander, Holyfield, el número uno de todos los organismos. El aspirante oficial al título mundial de los grandes pesos. Ha intentado doblar con esa derecha descendente Holyfield. Se le echa encima Magdana. Ahí está Magdana intentando colocar la izquierda. Le llega una izquierda clara de Holyfield. Ha intentado doblar Holyfield con uno de los dos, que no ha llegado a la cara de Magdana. Nuevamente la izquierda en directo a de Holyfield. Ahora Holyfield se lo piensa antes de atacar. Ha tocado con la izquierda. Le ha tocado con una izquierda clarísima. En Afrakoot ha llegado a la mandíbula de Magdana. Y este se ha ido a la lona. Joey Cortés desgrana la cuenta. Tiene una gran izquierda, domina el centro del cuadrilátero. Y tiene una gran potencia en las dos manos. Va al ataque con mucha tranquilidad. No descompone. Ahora se cae. Nuevamente. No ha habido. Ahí está muy bien el árbitro. Dice que ha habido un encontro. Se ha caído. No ha habido golpe. Ahí va el aspirante. El canadiense de origen irlandés. Magdana al ataque. Una derecha clara. Ha tocado nuevamente con la izquierda. Holyfield ha tocado perfectamente. Le está trabajando muy bien. Holyfield lo persigue. Como un auténtico tigre. Intenta con esa finta escapar. Magdana va al cambio de golpes. Un tanto suicida. Magdana pero muy valiente. Con tranquilidad. La derecha siempre a la altura de la mandíbula de Holyfield. Ha entrado una derecha larga que no ha llegado con claridad. Nuevamente la derecha del canadiense. Ha tocado la cara de Holyfield. Este lanza sus poderosos puños. Ha tocado nuevamente con la izquierda. Le desestabiliza. Ahí va Holyfield buscando la aparcada de derecha. La ha entrado con una nueva derecha. Se tambalea. Se tambalea el pugil canadiense. Dominando totalmente la situación. Holyfield nuevamente una izquierda. Perfecto Holyfield en este primer asalto. Perfectamente preparado. Muy tranquilo. Ha tocado nuevamente con la derecha. Se va la lona por segunda vez en este primer round. Aún el boxeador James McTana. Me da la impresión, Jaime, de que esto puede ser el principio del final. Hay una gran diferencia de clase entre los dos boxeadores. Holyfield es un boxeador excelentísimo. Muy experto. Y lo que estamos viendo en su mano derecha es de las mejores derechas que hemos visto en los pesos altos. Se tiene que echar encima del McTana. La verdad, hemos de decir que está haciendo un primer asalto muy digno. Las dos manos han sido clarísimas, sobre todo la primera izquierda, pero bueno, ha ido al frente. Muy digno. Es un boxeador digno, es valiente, pero bueno, hay una gran diferencia de clase. Holyfield está siempre en la distancia. Sí, pero quiero decir que tú quizás hubiera ido ya a dormir. Había dicho que este me va a dar una paliza y mejor me voy para casa. De alguna manera hay que justificar los 225.000 dólares que cobra. Y Holyfield, desde luego, es de lo mejor que se puede ver. Vamos a ver la repetición. Observen ustedes qué bien lanza, es que es formidable, es que esa izquierda, además, normalmente pega en series, no saca golpes aislados. Hay que reconocer que es un grandísimo campeón. Y precisamente por la sorpresiva derrota de Mike Tyson a manos de Buster Douglas, el campeonato mundial que debiera haberse disputado ya, Holyfield se ha demorado hasta septiembre para poderlo hacer y de ahí que ha aceptado este enfrentamiento, porque si no, no tenía sentido. A Holyfield te he escuchado muchas veces decir que no lo han querido ver ni en pintura. Llevan rehuyéndole prácticamente casi dos años. Todos, todos, le han echado, todos, le han echado, pues todos los boxeadores que se pueden imaginar, Piclon Thomas, Dinamita Dogs, todos. Y lo que no quieren es enfrentarle precisamente con este hombre, porque este sí podría dar un disgusto a Mike Tyson. Ahí está Holyfield manteniendo el centro del ring, muy tranquilo, cuerpo de atleta. Un metro ochenta y siete, ya va por noventa y siete kilos, poco a poco trabajado en el gimnasio. Tranqué bien, maneja a la izquierda Holyfield, llegando una y otra vez a la cara de McTanagh. Este tranquilo intentando lanzar la derecha, la ha esquivado perfectamente, la ha dejado totalmente fuera de distancia, martirizando Holyfield. Con la izquierda, con ese directo de izquierda una y otra vez a la cara de McTanagh. Intenta la cinta, intenta agacharse para esquivar la izquierda, pero no se la puede sacar de encima. Creo que es la novena izquierda consecutiva que le llega a la cara. Ahora aplica muy bien Holyfield los conocimientos técnicos y como tú decías antes, respecto al peso, efectivamente ha hecho algo verdaderamente inteligente. Una subida de peso paulatina, poco a poco, desde los ochenta y seis kilos del peso crucero hasta los noventa y cinco kilos que hoy pesa. Hoy sí es un peso completo con todas las posibilidades, en mi opinión, para ganar el título del mundo. No ha sido, como solemos decir, un peso pesado engordado. No, 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 en absoluto. Algo parecido hizo en su momento la Cobra Hems y desde luego hoy sí está, hoy está perfecto con un ochenta y seis, con esos noventa y cinco kilos y pico. Y a mí, desde luego, me da la impresión por lo que estamos viendo esta noche. Al fin y al cabo tiene un adversario que parece flojo, pero es el duodécimo del mundo, o sea que también es un hombre de cierta entidad. Por supuesto, parece flojo, pero está aguantando, se ha tragado ahora una derecha que hubiera hecho tambalear a cualquier fúgil. Y nuevamente a la izquierda, Clara el directo, doblando con uno o dos, claro, espectáculo Holyfield. Trata además de llegar siempre en combinaciones de golpes con las dos manos, conecta muy bien el upper con mucha potencia y sobre todo, Jaime, es que imprime mucha velocidad a sus acciones. Hace un pressing muy fuerte desde el principio, Holyfield, como pueden ustedes apreciar, pega como mínimo dos, tres golpes y pega más que sus adversarios. Pega mucho en hub y lo hace además francamente muy bien, desde luego, vamos, yo creo que es con muchas posibilidades de ganar a Buster Douglas, aunque el Buster Douglas que vimos ante Tyson también era un Buster Douglas excepcional. Totalmente de acuerdo, puede ser una extraordinaria pelea, seguro que sí. Holyfield Douglas tocando nuevamente con la izquierda, Holyfield imprimiendo un ritmo terrible y además este boxeador Holyfield, Sabiér, tú lo sabes bien, es capaz de estar así 20 rounds. Tiene una preparación formidable y además ha demostrado una cosa y es que es un gran encajador. Ahora han llegado algunas manos de este hombre, de Seymour Maddana, pero recuerdo ahora que Dinamita 2 le pegó muy fuerte y ni pestañó. Nunca le han contado en su inmaculada carrera profesional, este también es un dato importante a resaltar. Y puedo asegurar que en su enfrentamiento con Quavi Brampton recibió auténticos golpes de KO por parte de Quavi Brampton y efectivamente es un Cugil que toma perfectamente, además en cuanto recibe un golpe tiene muy aprendido eso de que hay que golpear más que el adversario. Hay que golpear más y además sobre todo está en la distancia. Observen ahí ustedes como está perfectamente en la distancia. Cuando no le interesa a él se traba, rápidamente saca la derecha en combinaciones con las dos manos. Ahora ha llegado también el canadiense, ni ha pestañado, un segundo asalto formidable. Ahora va a intervenir ya, ahí vemos en la esquina precisamente al doctor, al médico. Y está ya muy quebrantado y no han transcurrido más que dos rounds. El combate está pactado a 12 en juego la corona de las Américas, del continente americano y lo tiene francamente muy difícil este hombre. Y es que en el primer asalto se ha ido a la lona dos veces, con golpes claros, sobre todo la primera izquierda. La segunda ha sido una derecha a la cabeza. Y en este segundo asalto pues creo que la izquierda, el directo de izquierda de Holyfield ha hecho muchísimo daño a McDonough. Le hace estragos, le hace auténticos estragos. Lubricantes Artoid les ofrecerá el próximo programa Arco Ines. Realmente esto es lo mismo que pasaba con Maguila Rodríguez, que era también y sigue siendo campeón sudamericano. Y cuando se enfrentó con este hombre, con Holyfield, tan solo pudo aguantar 4 o 5 minutos en pie. Lo mismo le sucedió a Piclon Thomas. Y como hemos dicho antes, Alex Stewart con un récord inmaculado también lo puso a dormir este hombre. Hay que reconocer que estamos ante un auténtico fenómeno del pugilismo. Y se ha dado un dato que últimamente no ocurría mucho en los pesos pesados. A ver que es que sus rivales, James Quick Tillis, que ojo, que es un hombre que aguantó los 10 asaltos por primera vez a Mike Tyson y también a Pinklon Thomas. Esos dos gozadores no salieron a pelear, se quedaron en su rincón. Así es, así es. Es que es tal la velocidad que imprime a sus acciones y sobre todo cómo golpea. O sea, bueno, observen ustedes ahí la derecha, como ha repetido por dos veces. Después maneja perfectamente la izquierda. No rehuye el combate. Sí, pelea en la distancia que quiere el rival. Ha entrado una derecha clara, segunda no excesivamente clara, pero ha llegado bien Mantana a Holyfield este. Y observen, da ese paso atrás y enseguida va a pegarse donde quiera el rival. Ha tocado con una izquierda. ¿Cómo la ha recibido además? ¿Cómo la ha recibido? Le ha hecho un giro de cintura. No le cuenta el árbitro, pero ha sido caída de golpe. Ha sido una caída terrible. El canadiense está muy valiente. Eso te iba a decir, muy valiente. Sí, intentando hacer lo que buenamente puede, pero está enfrentándose a un auténtico fenómeno. Y esto después es para que el día de mañana lo cuente a sus hijos, porque realmente la diferencia de clase entre uno y otro, pues en fin, yo creo que no hay comparación. Ahí ha recibido un buen golpe Holyfield. Enseguida vuelve a la carga una y otra vez. La preparación física de este hombre es extraordinaria. Observe ni un átomo de grasa en su constitución. Un hombre perfectísimamente musculado. Holyfield, como apuntábamos antes, han llevado una progresión perfecta, casi científica, en este boxeador. Ha llevado una progresión como hay que hacerla. O sea, desde hace año y medio aproximadamente, ha ido paulatinamente poco a poco. Con Maguila Rodríguez pesó un poquito más los 97 que tú apuntabas antes, pero ahora yo creo que en estas 210 libras, estos 95 kilos y pico, está perfecto, está formidable. Una anatomía de peso pesado maravillosa, un 86 de estatura, dominando perfectamente la distancia, acosando al rival, imprimiendo mucha velocidad a sus acciones, y ese estilete de izquierda que está haciendo auténticos estragos. Perfectamente serio, Holyfield, ahí tocando que bien la combinación de la parte izquierda, doblando con la derecha, que llega a la cara de McDonagh, un dignísimo boxeador McDonagh, pero como apuntaba Xavier Azpistarte, la diferencia es abismal entre estos dos hombres, es que no tira directo, tira bombazos de izquierda. Sí, sí, estos no son llaves, estos son auténticos directos. Y ahora le ha llegado, ahora le ha llegado el canadiense por dos veces, esto lógicamente anima al público, este a su vez le hace partícipe al boxeador canadiense, creen que está pasando por alguna dificultad Evander, y es posible, es posible que los impactos le hayan podido resentir de alguna manera, pero no da esa impresión, contesta perfectamente golpe por golpe. Solo sabe el irlandés lo que está recibiendo él, porque desde luego están entrando esos típicos golpes secos en la distancia, que tienen que hacer auténticos estragos. Ahora bien, reiteramos, ratificamos una vez más cómo trabaja el cuerpo. Mete esos hoop que decíamos antes, de izquierda, los mete perfectos, se lo ha tragado sin pestañear, creo que el codito, afortunadamente, el codo derecho del canadiense, le ha permitido que el impacto de Holyfield no llegara neto, porque si no seguro que se hubiera ido la lona. Tiene un cuerpo de Hércules, un cuerpo muy musculado, ha trabajado mucho con pesas, desde la división del peso crucero. Pero no ha perdido nada en movilidad. No, 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 en absoluto. Además, ya incluso dentro del campo en materia fue un magnífico boxeador, disputó 174 combates con 160 victorias, fue medalla de bronce en Los Ángeles en el 74. Una decisión discutida, por cierto. Sí, sí, le descalificaron ante el neozelandés Barry, por golpe, dicen que fue por un golpe después de sonar la campana, aunque después, cuando está volviendo la repetición, observa que bien le ha metido esa derecha en Ju, al pleso, y luego se vio perfectamente que no, pero bueno, la descalificación ya estaba realizada, no se puede volver atrás en las decisiones, y posiblemente de no suceder ese incidente hubiera sido campeón olímpico. Ahí tienen a Evander Holyfield, dos derechas consecutivas, de este hombre cómo se protege, es un gesto característico de Holyfield, con la derecha cómo se tapa siempre las posibles contras, y además, lo que hemos apuntado, que se traga un que otro golpe de más, pero como si, me parece que ni se inmuta. En absoluto, es un gran encajador, lo ha demostrado, lo hemos dicho antes, no le han contado nunca, no solamente no ha besado la lona, sino que no le han contado, y se ha enfrentado con hombres importantes, porque Dinamita Dox es un terrible pegador, y Stewart, y Thomas, y Maguila, y Braxton, y Tillman, Tillman precisamente el que va a pelear próximamente con el campeón, con el escampeón, diríamos, con Mike Tyson, que no únicamente le aguantó siete rounds en pie a este hombre, ¡joder, qué derecha! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué derecha! ¡Es terrible! Ahora además acelera sus acciones, es muy rápido. ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! Impresionante, impresionante, qué izquierda, madre mía. Eso no se levanta, imposible, le pueden contar 37.000, es imposible. ¡Uf! ¡Yo de Cortés! ¿Cómo? Ya sabe el muchacho... ¡Qué valiente! ¡Qué valiente! Sí, sí, mucha, mucha dignidad. Ha ido a un cambio suicida de golpes, pero le ha estallado una izquierda en la mandíbula, extraordinaria, terrible, Van der Holyfield. ¿Cómo ha ido al cambio de golpes, Magdana? Esto es un poseedor al que se le puede contratar, ¿no, Xavier? Sin lugar a dudas, es un poseedor muy digno, muy digno. Muy digno, y además él se ha dado cuenta desde el principio que técnicamente era inferior a Holyfield, y sabía que la única posibilidad que tenía era precisamente esta, ir a un cambio de golpes, al fin y al cabo, Van der Holyfield es un hombre también de carne y hueso, y quizá, quizá, de haber llegado con un golpe muy fuerte, muy poderoso, después todos los pesos pesados han aprendido lo que le pasó a Tyson, y él ha querido jugar sus cartas, lo ha intentado, pero cuando tienes enfrente un fenómeno como Van der Holyfield, eso pues es como que te toque la primitiva, eso sucede una vez, si sucede, en toda tu vida. Sí, porque además, Holyfield no es un hombre que vaya, ahí tenemos las repeticiones, es un hombre muy listo, la derecha es terrible, la segunda derecha a la sien, ya se ven ahí la dignidad del fúgil canadiense, se cubre, le persigue, ese paso atrás que da Holyfield, todos los golpes, ahí intenta colocarle, le va a llegar con una derecha clara, y ahí está la izquierda. De contra, de contra, efectivamente, cuando intentaba también meter la izquierda el canadiense, le ha explosionado ese crochet de izquierda, además le ha trabajado muy bien primero con las derechas, le ha tocado abajo un par de veces, hay muy valiente, agresivo, totalmente, muy bien el canadiense, yo creo que el canadiense haya pensado, cuando ha llegado esa mano y ha visto que Holyfield no pestañeaba, ha dicho esto, me parece que es, me da la impresión de que se va a acabar, nueva repetición. Ahí empieza con dos derechas consecutivas, no pierde, o sea, es un púgil que como ha lanzado dos derechas seguidas. Sí, y le coloca, y además le coloca al adversario en la distancia que él quiere. Y cómo se ha frenado ahí, además. Hace ese medio giro de cuerpo del tronco, recibe la derecha, ¡buah! Izquierda, terrible. Es impresionante. Bueno, pues el KO espectacular, la victoria de Van der Collefil por KO en el cuarto asalto, 24 peleas como profesional, 24 peleas como profesional, 24 peleas como profesional.